La Secretaría de Salud junto a varias dependencias del municipio y del estado impulsaron la campaña Evita Comportamientos Riesgosos enfocada en combatir la cultura de seguridad vial. En las instalaciones de CETIS Universidad, frente a centenas de estudiantes de preparatoria, se realizó la simulación de un choque provocado por conducir en estado de ebriedad. El sector salud busca incentivar directamente a los jóvenes acudiendo a sus planteles educativos para iniciar esta transición. En Baja California, los accidentes automovilísticos son la primer causa de muerte en personas de los 18 a los 24 años. Se recuerda a la población portar siempre su cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad y no utilizar distractores al volante como textear o contestar una llamada.